¡Sip! ¡Tama! ¡Comita, recorra! ¡Un asista cocheca! Una más para mi amigo Una para que se olvide Sus tristezas y sus penas La que hoy brinda conmigo Dicen que anda muy perdido Pero no sabe la gente Es culpa de una mujer Que lo engaño sin motivo Somos Tienda Camil Tu disco Tienda de época Solo buena música Una cara que se olvide Sus tristezas y sus penas Una cara que hoy brinda conmigo Dicen que anda muy perdido Pero no sabe la gente Es culpa de una mujer Que lo engaño sin motivo Solito quedará Tomando más licor Y entre compa y compa Olvidará su amor Solito quedará Tomando más licor Y entre compa y compa Olvidará su amor Jaime Ponce Jesús Navarro Tomando más licor Para que la gente se convide ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.